y arrancamos con el estiramiento brazo derecho hacia atrás brazo izquierdo el hombro suba hasta casi la oreja cambio, brazo derecho hacia adelante brazo izquierdo hacia adelante agarramos los hombros y hacia atrás ahora hacia adelante soltamos un poco y agarramos el codo y lo ponemos detrás de la cabeza brazo derecho cambio el lado ahora el brazo izquierdo detrás de la cabeza brazo derecho hacia adelante y ahora cambio hacia el brazo izquierdo ahora nos sentamos un poco y giramos el torso derecha izquierda derecha izquierda y así sucesivamente abrimos piernas y bajamos sin rebotar con las piernas lo más derecha posible sin rebotar, sin esforzar, hasta donde lleguemos nomás nos agarramos el pie derecho nos agarramos el pie derecho cambio pie izquierdo juntamos las piernas y bajamos sin rebotar ahora estiramos los cuadriceps empezamos por el lado izquierdo cambio cuadriceps derecho cambio cuadriceps derecho y soltamos nos preparamos para el calentamiento listo entonces procedemos con el calentamiento vamos a empezar con high knees ese es el paso bien marcado y luego empezamos high knees luego pasamos a polichinelas o jumping jacks vamos a hacer de high knees 45 de jumping jacks 45 luego hacemos los crunches normales que son los abdominales más sencillos haciendo fuerza y levantando con el abdomen y finalmente hacemos squats pies ligeramente hacia afuera y bajamos de esa manera y bajamos de esa manera y bajamos de esa manera excelente ahora cambiamos a jumping jacks y y y y y y y y y muy bien muy bien muy bien ahora nos sentamos y arrancamos con los crunches y arrancamos con los crunches va y 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 ahora procedemos con los squats pies ligeramente hacia afuera respirando por la nariz botando por la boca muy bien ahora damos inicio a lo que viene a ser el trabajo del día iniciamos con spider-man este ejercicio ya lo conocemos pies bien plantados en el suelo y bajamos de esta manera hasta ahí hasta que el pecho toque el piso y volvemos a subir pecho al piso y subimos eso es uno luego procedemos a hacer sit ups que viene a ser un movimiento un poco más complicado que los crunches porque vamos a levantar desde el piso hasta tocarnos los talones tal cual la imagen y finalmente vamos a hacer squats pies ligeramente hacia afuera y bajamos muy bien entonces damos inicio 3 2 1 va spider-man vamos a ver vamos a ver un momento y vamos a ver todo 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 Muy bien Cambio Nos echamos Y hacemos Ctaps Va Y finalmente Cerramos el circuito Con los Squats Va Eso es todo Eso completa el primer circuito Vamos a realizarlo Cuatro veces Iniciamos El circuito número 2 Con Spiderman Luego Ctaps Y luego Squats Entonces Spiderman Va Y Luke Club Y luego Cdras Y luego Y later Y fella Y potem Excelente, ahora nos echamos y hacemos C-Taps ¡Va! Muy bien, ahora cerramos el segundo circuito con squats ¡Va! 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 Arrancamos con la tercera parte del circuito Spiderman nuevamente ¡Va! Cuando sintamos agotamiento, respirando por la nariz, botando por la boca, respirando por la nariz y botando por la boca ¡Va! 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 y terminamos con la tercera parte haciendo los squats va muy bien así hemos terminado la tercera parte de este entrenamiento respirando por la nariz y botando por la boca siempre para ayudar a que la mayor cantidad de oxígeno llegue a nuestra cabeza y así evitar la sensación de mareo ahora arrancamos la última va y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y ahora finalizamos todo el entrenamiento con los squats. Gracias. Vamos. Bajo. 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 Ahora cambiamos, plank izquierdo, preparados, listos, va. Muy bien, nos colocamos en la posición de bicicleta y más que rápido hay que hacer bien la técnica. Si marcamos bien la posición de las bicicletas, vamos a trabajar de manera muy efectiva en la zona abdominal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Luego pasamos a la posición clásica de plank, los dos brazos en el piso, boca abajo y la cola a nivel de la espalda, ni muy arriba ni muy abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Excelente y pasamos a la última parte que vienen a ser los apps spider, apps araña. Ese es el movimiento, para un lado e igual para el otro. Y vamos a hacer un lado el otro, así intercalando por 30 segundos. Entonces, ¿estamos listos? ¡Va! Muy bien, hemos terminado. Excelente sesión de abdominales. Muy bien, ahora arrancamos el estiramiento final. Brazo derecho, hacia atrás. ¡Va! Nos ayudamos con la respiración. Brazo izquierdo, va. Cambio. 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 Hacia adelante. Todo lo que podamos. Cambio. Cambio. Derecha. Cambio. Derecha. Izquierda. Pienso. Transforma. Derecha. Derecha. Continua. Cambio. Derecha. Adelcha. Cambio. Derecha. pie izquierdo, pie derecho, pie izquierdo estiramos cuadricepo izquierdo ahora el derecho vamos respirando, abrimos las piernas inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos muy bien muy bien aplausos 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 aplausos